Esto es la entrevista con Raúl Valladares. A pesar que el año escolar sigue avanzando, en varios sectores del país surgen reclamos por la falta de docentes en los centros educativos, lo que obliga a padres de familia y estudiantes a protestar y eso se repite en al menos una institución de enseñanza pública, perjudicando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los padres de familia incluso se toman las departamentales con el fin de que sus exigencias sean escuchadas y así llamar la atención de las autoridades y resuelvan la falta de profesores, ya que concluyó el primer parcial y todavía existen cursos sin maestros. Esta situación se repite a nivel nacional y si las principales ciudades como la capital y San Pedro Sula presentan estos inconvenientes, los expertos en temas de educación aseveran que en los municipios más alejados de las áreas metropolitanas y que al igual que siempre, una persona se encargaría de varios grados. Las autoridades de educación sostienen que existe una reducción por las protestas que exigen educadores. La realidad que muestran los padres de familia es que los problemas persisten, aunque reportes de sociedad civil señalan que en lo que va del año no se ha perdido ningún día de clases, o por lo menos eso acontece en la mayoría, pero no en todos los centros educativos. Dirigentes magisteriales expresan que los monitoreos que ejecutan ciertas organizaciones no gubernamentales no son confiables porque la realidad es muy distinta, ya que sigue en evidencia la necesidad de más educadores y aseveran que esto se debe a la falta de estrategia por parte de las autoridades. Los miembros del magisterio exponen que desde el año pasado le hicieron el planteamiento a la Secretaría de Educación que se hiciera en cada departamento el inventario de los docentes en cada centro. De igual manera, con el banco de datos, hacer la relación de las vacantes para ser prenombrados a los profesores en diciembre y que el 1 de febrero ya se nombren los docentes. Paradójicamente, en las escuelas hacen falta maestros, pero los colegios magisteriales tienen cifras que existen alrededor de 27 mil docentes sin laborar en el sistema educativo y que a nivel de prebásica se necesitan unos 4 mil profesores y en básica se requieren a 6 mil profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar del tema de educación. Se habla de falta de maestros que obligan a los padres de familia a realizar tomas en muchos centros educativos del país. Hoy con nosotros las principales autoridades de educación encabezadas por el ministro Daniel Esponta. Ministro, buenos días. Buenos días, un gusto saludarle a Raúl. De verdad que para mí es muy grato venir al foro de la entrevista de Canal 11. Aquí siempre lo he dicho, nos sentimos muy cómodos y agradecidos por este espacio que nos da Canal 11. Sí, gracias. Está también con nosotros la directora de modalidades educativas de la Secretaría de Educación Pública. Estoy hablando de Elsa Edith Hernández. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Valladares. Un placer estar aquí compartiendo este foro. Gracias. También la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, Dolores Escobar. Bienvenida, Dolores. Agradecida de poder participar en este espacio con autoridades educativas. El Colegio Profesional de Pedagogos de Honduras, aquí está, pues, para disertar en esta mañana sobre la problemática educativa. Gracias. El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Alexis Vallecillo, profesor. Gracias, Raúl. Gracias aquí a los compañeros que vamos a hablar sobre educación. El COPEN siempre ha comprometido con la educación pública. Gracias. Esas protestas de los padres de familia, ministro, ¿qué pasa? Bueno, miren, en principio... Hablan de falta de maestro. Sí. Bueno, miren, en principio nosotros recibimos un gobierno o una administración del sistema educativo bastante caótico. Recuerde que veníamos de un proceso de más de una década de nombramientos al margen de la ley, de no tener concursos desde el 2014 y el siguiente se hizo en el año 2019. Más todos los problemas que traía, que los alcaldes y los diputados del Partido Nacional eran los que nombraban a los profesores de dedo. En ese contexto, el sistema educativo ha venido en un franco retroceso, sobre todo porque los procesos de nombramiento servían para enchambar a activistas políticos. En el caso de nuestro gobierno, hemos hecho todo lo contrario. La presidenta Xiomara Castro dio un claro mandato en la toma de posesión. Dijo, ministro de Educación, aplique el estatuto del docente y junto a las organizaciones ministeriales hemos venido haciendo ello. Debemos de reconocer que hemos avanzado muchísimo, Raúl, pero todavía hay cosas por resolver. Hemos encontrado algunos nombramientos, verdad, que tienen algunas anomalías que lo estamos revisando. Pero yo creo sobre todo que, bueno, estoy seguro que es parte de alguna matriz mediática que se quiere instalar. El sistema educativo hondureño tiene alrededor de 43 mil centros educativos. Cuando me dice una matriz mediática, ¿a qué se refiere? Que hay una campaña, hay una campaña de algunos sectores para generar una percepción de ingobernabilidad. Mire, nosotros hemos identificado a lo largo de los meses que va, que este es nuestro casi ya, cerrando nuestro cuarto mes del sistema aperturado desde el primero de febrero, 56 tomas o acciones de protesta de madres y padres de familia. Eso representa menos del 0.2% de los centros educativos a nivel nacional. Desde luego, insisto una vez más, hay algunos aspectos que hemos de mejorar. Pero ahora hay otro dato que debemos de señalar. ¿Y por qué le digo yo que hay una matriz mediática que se quiere instalar? Mire, comenzó una campaña en el año 2022 con la caída de la matrícula. Desde el año 2017, si no me equivoco, al año 2021, lo que teníamos era una caída libre en la matrícula. Todos los años perdíamos 60 mil, 100 mil estudiantes. Y si usted revisa los diarios y los noticieros, eso prácticamente nunca fue noticia. Además de ello, nosotros recibimos el gobierno con las escuelas cerradas, casi 400 y pico de días con las escuelas cerradas por el tema de la pandemia. Cero niños vacunados de 5 a 11 años. Y nosotros en el 2022 mejoramos la matrícula, en el año 2023 mejoramos la matrícula. Y el comportamiento de la matrícula de 2024 también nos indica que vamos a superar la matrícula del año anterior. Lo que significa, Raúl, que rompimos ya la tendencia de la matrícula a la baja. Por ende, tenemos más estudiantes en el sistema educativo nacional y eso requiere una mejor distribución de los profesores y de las profesoras y que nuestros compañeros en las juntas departamentales de selección, pero sobre todo los directores y las directorias departamentales, sean más eficientes nombrando el personal. Le doy un caso. Un profesor del técnico Luis Bográn, que fue una protesta que vimos ayer, profesor del técnico Luis Bográn, pidió una licencia, está en su derecho de licencia. El director departamental de Francisco Morazán debió haber nombrado de manera expedita al sustituto de ese profesor y no esperar que llegara una protesta. Ese es un reclamo directo que le hacemos al director departamental, por ejemplo, y esta ineficiencia va a su expediente profesional. Eso, Raúl, no debería de ocurrir, porque cada vez que un profesor mete una licencia, la mete en cualquier momento del mes, pero usted ya sabe que iniciando el siguiente mes tiene que tener nombrado a un sustituto. Es decir, que el último del mes de marzo, ya sabíamos que ese profesor, el primero de este mes, ya no iba a estar presente en los alumnos de clase por tener el derecho a su licencia. En ese contexto, nosotros debemos de ir avanzando. Y por otro lado, un aspecto que a mí me alegra mucho, Raúl, es que la matrícula ha crecido. Recuperar la matrícula que había venido en caída libre, para nosotros es muy significativo. Y además de eso, mejorar sustancialmente la retención de la matrícula, también para nosotros es muy positivo. ¿Y por qué tenemos este comportamiento, Raúl? Porque la presidenta Xiomara Castro ha colocado como prioridad, número uno, el derecho a la educación. Y eso ha permitido que varias secretarías trabajemos en conjunto, como la Secretaría de Educación y Cedesol, por ejemplo, en el tema de alimentación escolar. Como Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, de no tener ningún niño vacunado de 5 a 11 años contra COVID-19 en el 2022, en menos de seis meses, prácticamente teníamos vacunado a toda la población estudiantil en ese rango de edades. De que ahora mismo estamos en la Jornada Nacional de Vacunación, le hacemos un llamado a las madres y a los padres de familia que nos lleven a sus niños a las escuelas a vacunar. Estamos vacunando contra un sinnúmero de enfermedades que van desde el sarampión, la viruela, el virus de papiloma humano, etc. Y debemos de recordar que las vacunas protegen y que cuidan las vidas de nuestros niños y de nuestras niñas. Todos estos elementos, la alimentación escolar, la gobernanza que hemos tenido en el sistema educativo nacional, reaperturar nuestras escuelas que estaban cerradas, el proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar, que dicho sea de paso, Raúl, lo estamos haciendo con varios sectores. Lo estamos haciendo la Secretaría de Educación, el Fondo Hondureño de Inversión Social con el ministro Warren, que ahí hay otro claro ejemplo de trabajo colaborativo entre la Secretaría de Educación y otra secretaría. Muchas empresas privadas que no tienen reconocimiento ni publicidad, que yo eso lo debo reconocer y lo debo señalar. Hay muchas fundaciones de los empresarios privados ligados al rubro de la maquila, a las azucareras, a la construcción, al sector financiero, que nos ha venido ayudando con la reconstrucción de escuelas. Eso para nosotros es muy, pero muy importante. Asimismo, organizaciones internacionales, cooperantes y algunas otras organizaciones no gubernamentales que no tienen publicidad ni el foco que tienen algunos otros. En ese sentido, tributando al elemento 6 del plan de refundación, que son los ambientes escolares, que involucra a toda la comunidad educativa para que podamos avanzar todos los sectores en garantizar el derecho a la educación, ha avanzado de manera significativa. Además de ello, Raúl, que nosotros en la Secretaría de Educación, con todos estos sectores que le he planteado, ya hemos hecho más de lo que se hizo en los últimos 16 años en materia de infraestructura escolar. Por supuesto que queda mucho por hacer, por supuesto. Y hay un elemento súper importante, el trabajo que hemos venido haciendo con las corporaciones municipales. La Presidenta de la República ha colocado 2 mil millones de lempiras para que las corporaciones municipales también colaboren en los trabajos de reconstrucción de la infraestructura escolar. Dicho sea de paso que la mayor parte de las corporaciones municipales no están en manos de alcaldes del partido de gobierno, están en partidos de la oposición. Y sin importar eso, la Presidenta, poniendo prioridad en nuestros niños y nuestras niñas, hemos venido reconstruyendo la infraestructura escolar. Y puedo dar casos de cosas muy buenas. Yo creo que en el país, Raúl, tenemos un problema. Y medios como Canal 11 nos están ayudando a revertir toda esta filosofía de la desesperanza que a veces se construye desde algunos medios de comunicación. En Honduras casi que no hay noticias positivas. Y le debo decir, la Fundación Zamora Terán, junto a la Corporación Municipal de Roatán, el alcalde de Ron Maná y la Secretaría de Educación, hoy todos los niños del municipio de Roatán tienen una computadora, están conectados a Internet, tienen al menos una pizarra electrónica en cada escuela. Esas son noticias positivas que van demostrando el camino que debe recorrer y que debe transitar el sistema educativo para ir mejorando. Le puedo decir que con el alcalde Nelson Castellanos, en Concepción Sur, estamos trabajando todo un mecanismo de alimentación escolar para poder tener raciones frescas. El PMA nos está colaborando en algunas otras cosas. CEDESOL está liderando los procesos de alimentación escolar. Y quiero agradecer aquí públicamente a los miles de maestros a nivel nacional, porque son ustedes compañeros y compañeras maestras, los grandes héroes para poder llegar hasta la última preescolar, hasta la última escuela, hasta el último tercer ciclo con esa alimentación escolar, custodiando la comida, encargados de repartir las raciones, donde tenemos condiciones de preparar los alimentos, y a las miles de madres y de padres de familia que nos están colaborando con este proceso. El sistema educativo hondureño, Raúl, está avanzando. Eso para nosotros es muy significativo. Por supuesto que deben de haber detractores del gobierno que quieran hacer ver cosas tan pequeñas como que el 0.2% de las escuelas de Honduras han tenido protestas. Y, ojo, a veces no es ni siquiera que hace falta un maestro para un grado. En el caso que mirábamos ayer de Luis Bográn, es que hacía falta un profesor de una asignatura y que están solicitando psicólogos y algunos otros elementos. Por otra parte, el financiamiento del sistema educativo a través del programa de la matrícula gratis nos está permitiendo que nuestros compañeros directores de centro también estén comprando material didáctico, insumos administrativos. Y yo quiero agradecer profundamente a las organizaciones maestrales de Honduras, a la AFON en conjunto, a las seis organizaciones, que aunque tenemos algunas discrepancias en algunos temas, hemos venido avanzando en los procesos de la Secretaría de Educación. Y uno de los elementos más importantes, y posiblemente el legado más importante que va a dar la Presidenta Xiomara en su gobierno, es declarar al país libre de analfabetismo. Mire que estamos prácticamente a dos años del cierre de nuestro gobierno. Ya hemos declarado 100 municipios libres de analfabetismo. Ahora mismo tenemos 52 municipios que están ya casi a punto de declararse libres de analfabetismo. Estoy seguro que al cierre de nuestro gobierno vamos a ver, declarar al país libre de analfabetismo. ¿Y con quién hemos hecho eso? No estamos pagando ni un tan solo lempira a profesores para alfabetizar, eso lo estamos haciendo con las organizaciones maestrales, con profesores y profesoras voluntarias, con líderes territoriales. Y bueno, el sistema educativo sigue avanzando, aunque a algunos no les guste. Sí, usted es la Presidenta del Colegio de Pedagogos. ¿Está de acuerdo en que sí y que no? Bueno, desde la mirada de las organizaciones magisteriales, específicamente de mi organización, la problemática planteada ante las comunidades y lo que está saliendo como noticia en la comunidad, creo que ese pacto entre la oferta y la demanda que estamos viendo, ¿verdad?, es una realidad que está en la población, es algo que está ahí, ahí es una realidad vivida. Y en esa unidad que hemos trabajado con el sector educación y el enlace entre el Ejecutivo, desde la mirada de las organizaciones magisteriales, en posicionamientos y contraposicionamientos, como bien lo menciona el Ministro, pues nosotros consideramos que la problemática que está visualizándose ahorita es producto de la inequidad en educación que ha venido siguiendo arrastrada desde los gobiernos anteriores. Porque si bien es cierto, podemos decir cosas muy buenas que este gobierno está asumiendo y que van en composición a que la calidad de la educación vaya siendo una realidad en el sector educación, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos provistos de que las necesidades fuertes que existen son necesidades vividas y sentidas que debemos de darle prioridad. Eso del presupuesto en educación para poder dar equidad, calidad y cobertura sí es una necesidad que nosotros es vivida, es sentida y desde la mirada de nuestras organizaciones, así como lo menciona el Ministro, son posicionamientos que nosotros como organizaciones magisteriales vamos a seguir manteniendo, ¿verdad? Calidad de educación significa inversión en educación y yo sé que este gobierno va a seguir poniendo lo que corresponde en relación a incremento de plazas para que centros educativos no sigan estando cerradas con las necesidades de maestros que sí tienen la necesidad de un espacio en educación. La directora de modalidades educativas de la Secretaría de Educación es el Cedida Hernández. ¿Sobre esto, Elsa? Pues agregar a lo que el señor Ministro dijo de que la Secretaría de Educación está avanzando, probablemente muchas de las cosas que hacemos en la Secretaría de Educación no se dan a conocer y por eso solo se miran los aspectos negativos que están surgiendo en esta situación. Por ejemplo, a través de modalidades educativas hacemos un enorme trabajo de acceso y permanencia para nuestra población estudiantil a través de los programas, proyectos. Tenemos una gama de modalidades que le permite a esta población que no puede ir también a centros regulares puedan ser incorporados en programas alternativos. Profesor, Alexis, ¿qué piensas? ¿Qué análisis haces? No siempre se puede decir, aún el país más grande que invierta la mayor cantidad en educación puede decir que ya resolvió todos los problemas en educación porque siempre se puede ir innovando, siempre se puede ir avanzando. Tampoco podemos negar la precarización de los sistemas educativos que se han mantenido antes de que este gobierno llegara. Negarlo es ser mentiroso. Nosotros, en los últimos 12 años, fuimos los que sostuvimos lo poco que quedaba del sistema educativo. Abandono de centros. Hoy es bonito ver un centro que se está reparando. Hoy es bonito ver que el estudiante tiene matrícula gratis. No significa ser una caja de resonancia del gobierno. Pero la educación es un proceso, no es un resultado. Llámese la refundación de la educación. No es que vamos a terminar ya eso como un resultado por decreto. Que hay carencia, sí. Se hace falta al menos 6.000 nuevas plazas. Que hace años no se ha creado una nueva plaza. Se hace necesario ordenar la parte de estructuras presupuestarias tanto a nivel de finanzas como a nivel de la Secretaría de Educación. Y el día de ayer estuvimos en finanzas justamente trabajando en la parte de lo que es cancelación y creación de nuevas estructuras. Eso es parte del proceso. Hay unidocencia. Todavía hay bidocencia a nivel nacional que es un problema que debe de ser resuelto en el plazo mediano de ser posible. Había un abandono del sistema educativo. En este momento también contamos con más de un millón de jóvenes que están en edad escolar que no están trabajando ni están estudiando. Si bien es cierto que hay modalidades alternativas como los fines de semana también tenemos en estas modalidades algunos jóvenes que están en edad regular que deben estar en una jornada de lunes a viernes. Entonces, son tantas cosas que hay en el sistema educativo que al que más critica o al que más colabora no les gustaría cuatro años para poderlo resolver, Raúl. Sí, antes de empezar el programa hablaba con ellos y me aceptaban de que sí faltan maestros. ¿Cuántos educadores requiere contratar la secretaría, ministro, para estar mejor? Bueno, recuerde que nosotros hemos hecho un proceso de reordenamiento y alrededor de unos 6 mil docentes bien como lo dicen los compañeros es lo que necesitaríamos para operar en condiciones adecuadas. ¿Y hay esos 6 mil docentes? Bueno, profesores los tenemos lo que necesitamos es el tema presupuestario estamos hablando casi de unos 5 mil millones de lempiras para todos los compromisos que eso generaría porque el otro tema también es que la población hondureña está creciendo. Siendo realistas lo que usted ha hablado con la presidenta Castro de 12 mil ¿cuántos se pueden contratar? ¿Hasta dónde aguanta la cobija? Yo pienso que el gobierno debe hacer un junto a las organizaciones magistrales que este es el otro tema no podemos caer en el error de hacer piñata de las plazas nuevas debemos de hacer precisamente una que eso ya lo tenemos hecho un análisis administrativo de donde corresponde si nosotros por año creáramos unas mil plazas unas 1500 plazas nuevas eso nos podría ir permitiendo un crecimiento lo que se llamaba antes el crecimiento natural del sistema educativo ahora yo también debo de señalar algo Raúl y aquí los compañeros de las organizaciones no me van a dejar mentir en los gobiernos anteriores se cometieron muchos errores administrativos le voy a dar un ejemplo una protesta que tuvimos ojo de esas protestas que hemos identificado algunas son infundadas tuvimos una protesta hace algunas semanas en una escuela en el departamento de Valle y me llaman a un canal de televisión nacional y que los profesores estaban en el set de esta casa de televisión reclamando porque no querían que le cerráramos el tercer ciclo pero resulta Raúl que ese tercer ciclo la Secretaría de Educación nunca lo autorizó su apertura y que ese tercer ciclo lo que nosotros conocíamos antes como ciclo común de cultura general o ciclo básico técnico que es séptimo octavo y noveno y le pregunto al aire al padre de familia y a qué distancia queda el colegio de esa escuela a 200 metros y por qué no mandan a los niños al colegio donde tiene un profesor especialista por cada materia en vez de dejarlo en el centro básico donde cuatro profesores le tendrían que dar toda la clase no, porque es que queremos que quede aquí cerquita de la casa o sea, por no caminar 200 metros pretenden que la Secretaría de Educación aperture un nivel del sistema educativo que no corresponde ¿por qué no corresponde Raúl? porque los centros de educación básica se crearon para áreas remotas del país donde los centros educativos de segunda enseñanza o sea, los colegios quedan a más de 20 kilómetros entonces, ¿qué ocurre? le doy un ejemplo de una cosa ridícula que ocurre en el paraíso tenemos un instituto de segunda enseñanza grande y enfrente tenemos un centro básico o el caso por ejemplo en el técnico Honduras donde yo laboro tenemos el técnico Honduras donde cada sección y abajo tiene un profesor especialista en cada materia y a menos de 50 metros tiene un centro básico donde un profesor como yo de sociales le tiene que dar inglés que no se ha preparado para inglés que le toca dar letra o sea, español que le toca dar estudios sociales y posiblemente le toque dar deportes o artística eso no es posible Raúl entonces mira aquí en el país se han cometido esos errores nosotros hemos venido en un proceso de reordenamiento de esos nombramientos y aquí yo quiero ser muy sincero con las madres y los padres de familia aquí los politiqueros han jugado a quedar bien con los padres de familia en detrimento de la calidad de la educación y mira Raúl ¿cuál es el gran reto del sistema educativo? construir una cultura y modificar algunas actividades o aspectos culturales que han tenido nuestro país el otro día una protesta en una escuela aquí en Tegucigalpa yo escuché a un padre de familia me dio tanto dolor escuchar eso y tristeza como educador como ministro lógico que me da más energía para seguir adelante tenían tomada la escuela porque estaban pidiendo dos aseadoras o sea le dejaron de dar clases los padres impidieron que los profesores dieran clases ¿dónde fue eso? en una escuela aquí en creo que era la travesía si no me equivoco en la San Miguel y dice el padre de familia es que yo mando a mis hijos a que reciban clases y no a barrer el aula y digo yo por Dios santo ¿y quién ensucia el aula? mire yo vengo de una escuela rural en Sabana Grande y lo primero que mi profesora pegaba a la par de la puerta en el salón de clase era el calendario de aseo es más es un proceso formativo y aquí es donde viene la otra cara de la moneda siempre dicen no que el sistema japonés el sistema educativo japonés en el sistema educativo japonés no hay personal de aseo a ningún niño a mí no se me quitó nada con limpiar hasta los sanitarios de mi escuela y míreme hoy aquí la presidenta me tiene ministro de educación no me quitó absolutamente nada tenga cuidado no le paje las de Freddy que dice una cosita y ella se la saca pero es cierto si es cierto al ministro de desarrollo económico ya van a decir que están mandando a los hipótesis a los maños pero mire no tiene nada de malo pero fueron experiencias que nosotros tuvimos no si es que no estoy en contra de lo que dijo sino que me recordé que cada vez que el ministro de desarrollo económico dice algo le busca al lado si para poder decir para poder decir algo pero le debo decir eso también es un proceso formativo mire yo trabajé en un colegio privado aquí en Tegucigalpa que me voy a guardar el nombre y después de que terminaba el recreo esa cancha de ese colegio privado era un basurero pero literal era un basurero porque eso lamentablemente es parte de la idiosincrasia nuestra de los hondureños que eso lo debemos de resolver primero en casa y después en la escuela depositar una cosa tan básica como depositar la basura en su lugar y en ese centro educativo que yo trabajé en todas las columnas había un basurero Raúl entonces ¿qué hicimos un día? cinco minutos antes de que terminara el recreo a parar a que todos dejaran de jugar para ponernos a limpiar y eso permitió cambiar la conducta de nuestros educandos y que depositaran la basura en su lugar era muy común antes y esto lo estamos retomando que es otro aspecto importante que estamos mejorando en el tema calidad de la educación antes teníamos jornadas de limpieza una vez al mes dos veces al año hoy hay papás que se oponen a que los niños nos ayuden a limpiar los centros educativos y hablo de limpiezas profundas no estoy hablando del cotidiano de barrera y trapear ¿cómo estamos retomando eso? los lunes cívicos los lunes cívicos ha sido una gran estrategia Raúl para nuevamente revivir el fervor patrio para que nuestros niños aprendan valores como los principios morazánicos para que podamos hablar de un valor y miren que es un trabajo bonito que hemos hecho con la iglesia católica y con la iglesia evangélica y la secretaría de educación todos los meses tenemos un valor y nuestra aspiración es que en casa también se hable de ese valor y que en la iglesia se hable también de ese valor son 60 mil maestros los que hay 67 mil aproximadamente con todas las modalidades si yo fuera maestro yo al ministro y a los que lo acompañan esta mañana aquí en este foro y oigo que necesitan 6 mil plazas contratar 6 mil maestros para estar bien en el sistema educativo que haya clases y abrigaría una esperanza de conseguir una chamba sin ninguna duda no es cierto imagínense aquí dicen que faltan 6 mil maestros por contratar que son 5 mil millones me dijo 5 mil millones es ¿cuándo? aproximadamente aproximadamente ¿y cuánto se puede conseguir? yo pienso que nosotros podríamos incrementar unas 1500 plazas por año eso nos permitiría ir avanzando en este proceso ahora hay un tema también Raúl miren nuestro país siempre la métrica para ver si el sistema funciona o no funciona son 200 días los famosos 200 días de clase ahora mismo nosotros que presidimos el sexica estamos impulsando que la región sexica podamos tener un mecanismo de evaluación del sistema y no de los aprendizajes que ese es uno de los elementos que a nosotros nos ha ocupado mucho ¿a qué nos referimos a evaluar el sistema? hay algunos factores habilitantes o elementos habilitantes del sistema para que puedan caminar a la calidad como el tema de la alimentación escolar que este gobierno hoy ejemplo mundial de buen manejo de la alimentación escolar estamos dentro de los 5 países que mejor manejan la alimentación escolar en el mundo y eso no lo digo yo eso fue una invitación que hizo el presidente Macron en la coalición de la alimentación escolar que la presidenta Xiomara Castro fue invitada a dar una disertación por otro lado el tema de infraestructura que hemos ido avanzando esos elementos sumados a la investigación de los docentes a la formación que debo decirlo transformar y aspirar a elevar la calidad de la educación es un proceso que lleva tiempo mire uno de los de los aspectos y de los legados más importantes que vamos a dejar en esta secretaría hoy tenemos abiertas ocho escuelas normales en modalidad bilingüe es decir que en Olancho en Santa Bárbara en Choluteca en El Paraíso en Tela en Atlántida en Ocotepeque y en las otras ya estamos formando profesores bilingües inglés español para que podamos instalar el inglés como segunda lengua en nuestras escuelas públicas por otro lado estamos cambiando los bachilleratos y estos nuevos bachilleratos sobre todo que están orientados al desarrollo de nuestra agricultura en el campo nos está permitiendo que nuestros estudiantes tengan emprendimiento por cierto Raúl lo invito el día viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde nuestra segunda agroferia ¿dónde es? ahí en la plaza de los pueblos en el centro cívico gubernamental vienen nuestras seis escuelas agrícolas vienen los centros educativos que forma parte de la red nacional de escuelas agrícolas la red ITC tenemos registrado ya más de mil productos elaborados por nuestro estudiante usted puede ver fotografías ahí donde tenemos envasados donde tenemos producción de tilapia langosta de agua dulce toda una gama de cárnicos de productos lácteos y es más no solamente productos como frutas y verduras ¿dónde va a ser eso? en la plaza de los pueblos en el centro cívico gubernamental el próximo viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde así que a todos los trabajadores del centro cívico a los pobladores de los alrededores a los vecinos de Teucigalpa y como hay abuela invitarlos para que el viernes nos acompañen en nuestra segunda agroferia este es un proceso que hemos venido generando desde la red nacional de escuelas agrícolas ¿qué sucede con este cambio de oferta Raúl? nuestros estudiantes ya tienen condiciones y habilidades para emprender y esto está generando que tengamos crecimiento económico dos ejemplos hermosos que tuvimos el año pasado los estudiantes de la escuela agrícola Pompilio Ortega a través de su modelo de negocios y de emprendimiento estuvieron engordando terneros cinco estudiantes hicieron alrededor de 200 mil empiras estudiantes del instituto Infanta Cristina de Borbón en la zona de La Paz perdón en Yarula La Paz con gallinas ponedoras se hicieron si no me equivoco 93 mil empiras ese dinero es de ellos no es del colegio pagan solamente el 6% de impuestos lógico para ir en esta dinámica que la presidenta ha planteado para impuestos que usted tiene mala prensa porque yo no he visto en los medios que saquen cosas de esas usted tiene toda la razón si la verdad que no es que es cierto este gobierno tiene mala prensa y ya van por el tercer año del gobierno esas cosas buenas yo no veo que las saquen no sé pero también depende de usted de su gente que pongan las pilas claro mire le cuento una cosa bonita a usted que le gusta el fútbol hemos venido trabajando con la FIFA y su representante de FIFA aquí en Honduras lógicamente es FenaFood el día lunes vamos a firmar un convenio lo invito también a las 8 de la mañana en el estadio infantil que está en la zona de la isla vamos a contratar un número importante de profesores de educación física los vamos a certificar como entrenadores FIFA y desde la Secretaría de Educación junto a Condeport otro trabajo colaborativo y la Federación Nacional de Fútbol a comenzar a trabajar ligas inferiores estos profesores de educación física Raúl no van a dar clases de educación física en los salones de clases como estamos acostumbrados ellos se van a educar a dedicar exclusivamente identificar talentos de niños y de niñas para formarlos desde categorías inferiores porque a mí como hondureño pero no van a dar clases de fútbol solamente fútbol es decir para niños y niñas para niños y niñas está bueno y eso nos va a permitir ya tuvimos una reunión con el profesor Reinaldo Rueda próximamente estaremos visitando la Universidad de Fútbol en Pachuca en México nuestra aspiración es que dentro de nuestro programa de deportes podamos tener en el mediano plazo categorías infantiles de alto nivel y le doy un ejemplo hace poquito se organizó la selección nacional de Balomano Sub-16 si no me equivoco y seis estudiantes de una de nuestras escuelas agrícolas forman parte de esa selección en el municipio de La Ceiba en Atlántida junto a la Fuerza Aérea que agradezco yo al Ministro de Defensa junto a la Fuerza Aérea vamos a conformar el equipo de béisbol de la Fuerza Aérea estamos fortaleciendo el equipo delfines de spray en el que yo jugué cuando era niño pero además tres institutos el ITLA del Instituto de La Ceiba están ya organizando sus equipos de béisbol para revivir la liga de béisbol en La Ceiba entonces ¿qué es lo que está haciendo nuestro programa de deporte Raúl? los estudiantes van a ir a clases normales los profesores van a identificar estos profesores de deporte van a identificar que niñas y que niños tienen cualidades para jugar de manera federada y que tienen condiciones para convertirse en deportistas de alto nivel y después de su jornada normal de clases van a ir a entrenar de manera ya federada es decir que la Secretaría de Educación va a comenzar a tener equipos federados y eso nos va a permitir a nosotros identificar talentos y lo debo decir no solamente en fútbol desde la dirección de modalidades educativas estamos impulsando otro deporte así es dentro de las modalidades educativas existe la subdirección general de educación de educación física y deporte aquí estamos promoviendo espacios de sana convivencia así como dice el señor ministro tenemos participación en diversos deportes como béisbol como lo apunta él estamos beneficiando 120 centros educativos en la zona sur también están los torneos de baloncesto ajedrez voleibol fútbol en los 18 departamentos también el deporte de tecuendo que se están beneficiando 16 centros educativos a nivel nacional y también lo que señalaba el señor ministro del fútbol se está también insertando 100 centros educativos que esto es beneficiando casi a 2 mil estudiantes y esto es para fortalecer como decimos los espacios de sana convivencia que es el sexto elemento del plan 365 el deporte es importante y mire no solamente los deportes convencionales sino también como puede ver en pantalla Raúl los deportes tradicionales hoy a través de las diferentes modalidades que tiene el sistema y de las actividades que estamos haciendo estamos recatando el trompo el juego de maules el futbolito con palillas y ese montón de juegos tradicionales que cuando nosotros éramos niños era muy común ver a los niños en las escuelas y en la plaza pública jugando en chute por ejemplo rueda etcétera es la prevención de la violencia Raúl entre los niños y las niñas estén más tiempo en la escuela y en actividades complementarias menos tiempo expuesto a la violencia y debo decir que no solamente estamos trabajando el tema de deportes desde modalidades educativas de la subdirección de artística estamos trabajando también e impulsando todo un tema de actividades artísticas este año aspiramos nosotros al cierre del año poder montar un concierto navideño con nuestros niños a través del coro morazánico nacional es decir que estamos identificando niños y niñas en las escuelas y en los colegios que tienen talentos para cantar y estamos conformando coros de canto en diferentes centros educativos a nivel nacional y por otro lado un tema que tampoco se discute en la prensa mire que cosa más linda lo que vemos en pantalla nuestro sello editorial que nuestro sello editorial se fundó en el año 2022 y tenemos un poquito más de un año y meses de estar funcionando ya tenemos más de 30 productos inéditos que hemos publicado es decir más de 30 libros la cátedra morazánica morazaneida la cátedra del himno nacional las investigaciones que hemos hecho sobre morazán y esto nos está permitiendo también que podamos nutrir con un repertorio de literatura nacional a los centros educativos ahora viene la siguiente etapa Raúl me da pesar y lo felicito pero me da pesar que nadie sabe eso bueno ese ese es un elemento que sin duda hay que mejorar ahorita que acabo de ver los libros pensé que bueno que ya están haciendo eso pero nadie sabe como no hay comunicación nadie sabe bueno ese es un tema que en general como bien lo dice usted el gobierno debe resolver y y bueno el trabajo de comunicación que viene haciendo nuestra secretaría para nosotros es es bastante importante nuestra secretaría en el tema de redes somos de los que mejor hemos venido manejando los temas y que hemos venido creciendo muchísimo más pero sin duda hay muchísimo más que comunicar por supuesto que sí bueno para gobernar se ocupan los medios convencionales no solo las redes es la verdad el que llega al gobierno tiene que tener que la gente que el pueblo que ve los medios convencionales vea lo que un gobierno está haciendo si yo no traigo al ministro Esponda aquí pongo todo eso nadie se da cuenta de eso de la población en general este canal lo ven en toda Honduras y fuera de Honduras igual los otros medios de comunicación creo que ya es tiempo que cambia la política del gobierno en cuanto a comunicación yo quisiera acotar algo que el señor ministro aborda y como aquí la problemática en que estamos sentados es educación es las valencias que se pueden dar en educación y esa es la problemática sentida en la población y nosotros en relación a la calidad se refleja un salto cualitativo de la calidad todo eso que el ministro presentó es un salto cualitativo a la calidad y si nosotros miramos que el impacto de educación se refleja en el desarrollo del país y lo que significa el impacto social el de la educación la calidad refleja es la calidad de vida del hondureño desde la mirada de las organizaciones magisteriales desde nosotros los profesores los que hacemos el acto educativo y cuando digo lo hacemos lo digo en propiedad yo docente de hace 36 años en los dos en dos niveles de educación en sectores urbanos marginales donde si hacemos trabajo de comunidad donde si hacemos trabajo educativo en el área ambiental en el área de salud campañas de concientización ambiental para prevenir el dengue para no contaminación del ambiente claro que lo hacemos ese es un trabajo de los profesionales de la educación y para nosotros hacer salto de calidad también significa inversión inversión en educación y muy bien lo muestra las imágenes que el ministro tiene a nivel de secretaría porque son hechos concretos y no vamos a desconocerlo porque seríamos malagradecidos de ver una escuela que estaba caída y ver una escuela que en el área gris pues el gobierno de la república está avanzando no podemos negarlo como organizaciones magisteriales pero la brecha en inequidad en relación a la contratación de personal o a la selección de personal si es un componente que debemos señalar y nos hemos sentado con las autoridades de educación nosotros federación nosotros representación del gremio claro que lo hemos hecho porque esa es una de las grandes preocupaciones son más de 24 mil docentes que participaron en los procesos de selección pero aunque las organizaciones nos quisiéramos que ellos tuvieran un espacio laboral el presupuesto asignado al sector de educación presente inequidad ¿por qué? porque no hay nuevas estructuras para que los nuevos profesionales que se sometieron puedan acceder a un espacio laboral eso es lo que queremos que desde esta nueva legislatura exigir que el presupuesto en educación tanto en la amplitud de estructuras presupuestarias a los niveles educativos sea un hecho también que dentro del presupuesto nacional de la república así como de manera voluntaria responsable y transparente el gobierno nos dio un incremento salarial ahí en la mesa del diálogo que quede también plasmado nuestro próximo incremento salarial sin tener que nosotros salir a las calles y saben cuando nosotros salimos y miramos que en los demás países el magisterio anda en las calles Bolivia, Argentina, Chile México está en las calles pidiendo un aumento salarial y nosotros nos sentamos con el gobierno y esto no quiere decir que estamos de compadre y hablado estamos haciendo un espacio de un enfoque desde la mirada de los profesores y desde la mirada de gobierno ¿por qué? porque tener al magisterio con un nivel de vida que no es lo mejor lo que nosotros merecemos porque si nosotros nos vamos allá en unas palabras yo me remoto siempre a unas palabras de la expresidente Angela Merkel de Alemania cuando sus trabajadores abogados doctores secretarios y todos le pedían aumento salarial y ella les dijo ¿cómo pueden pedirme aumento salarial cuando a los y a los educadores que los formaron a ustedes deben tener el mejor salario? entonces en esa mirada calidad significa también profesionalización docente calidad significa también que nosotros los profesores recibamos la profesionalización que el estado está obligada a darnos y lo hemos visto a través de las plataformas virtuales pero también nosotros necesitamos que todos esos posicionamientos que nosotros como federación estamos planteando y estamos haciendo un reclamo un reclamo justo al gobierno ¿verdad? porque nosotros sabemos que el gobierno tiene empatía con el magisterio entonces en medio de esa empatía también los reclamos justos de equidad de cobertura de calidad de la educación vamos a seguir planteando en la mesa de diálogo con un componente de un plan de refundación en el que podamos participar los profesores nosotros los actores principales las comunidades las organizaciones de la sociedad civil para poder hacer un plan que responda a las necesidades de la población hondureña así que nosotros seguimos aquí ministro para seguir haciendo trabajo en la mesa de diálogo pero también en posiciones y contraposiciones que van a llegarnos a un nexo de común acuerdo de doble vía ¿verdad? de comunicación doble vía claro profesor si la verdad es que la necesidad en este momento para avanzar en la cobertura inicialmente en la cobertura son 6 mil docentes siempre que se habla de educación van a querer evitar que se aumente el presupuesto y ahí se aparece la prensa criticando que se aumente el presupuesto porque históricamente la educación no ha sido de interés común para la clase dominante ¿qué podemos hacer en este momento? pues dentro de nuestra realidad aumentar al menos unas 2 mil plazas pero tenemos un proyecto de reforma a la ley de imprema que no dudamos que la banca está interfiriendo para que la misma se apruebe tenemos una gran cantidad de docentes que están en edad de jubilación que al jubilarse son plazas que pasarían a convertirse disponibles para el sistema educativo ¿cuánto ha crecido la población hondureña? 6 mil plazas son menos del 10% del aumento a la cuestión de las ya existentes apostémosle a ampliar la cobertura a eliminar la unidocencia pero también apostémosle a una reforma educativa que vaya de la mano de la calidad ¿qué podemos hacer? tal vez no podemos cambiar totalmente el currículo nacional básico en cuatro años pero arranquemos de primer grado que el estudiante sepa leer bien leer bien escribir bien y poder analizar bien ¿por qué antes nosotros teníamos el tiempo para jugar trompo jugar cuerda? porque no teníamos tanta carga caímos en el concepto de la educación bancaria de meter contenido de meter contenido de meter contenido yo estudié en una escuela unidocente en una comunidad de La Brisa Solancho uno de mi grado nos enseñaban a leer bien a escribir bien y luego íbamos al trabajo indirecto que los que tuvimos la oportunidad de ese tipo de escuela nos damos cuenta que eso funcionaba entonces apostémosle la cobertura apostémosle a la par a la calidad de educación pero también al docente tratémoslo bien ¿qué cosa no hemos tenido los docentes en estos dos años y medio de gobierno? no hemos tenido represión eso hay que reconocerlo porque los doce últimos años satanizaron la labor docente fueron tan bárbaros que cerraron las normales y construyeron cárceles hoy se están reabriendo las normales pero rescatemos lo que tenían las normales también anteriormente nosotros somos egresados de las normales y era un orgullo poder participar en una jornada de limpieza junto con el gremio de las enfermeras incluso hasta con los militares o sea había un proyecto no tan neoliberal donde se le había puesto precio a todo nosotros creemos que si se puede en este momento con las jubilaciones y con la creación de nuevas plazas al menos llegar a tres mil docentes nuevos contratados se han dado muchas cosas en el sistema educativo nacional antes de que este gobierno llegara ¿por qué desaparecieron muchas plazas? porque antes de que el gobierno anterior se fuera agarraron las estructuras y las convirtieron le dieron otro fin y hoy tenemos carencia de docente más en nivel medio o sea el nivel medio es el que está pasando mayores dificultades también hay carencia de algunas ramas en educación yo trabajo en el técnico Luis Bográn tenemos carencia de un docente de madera tenemos carencia de un docente de refrigeración es decir dentro de nuestra realidad hay situaciones que se nos van de las manos pero si es necesario adelantar cuanto antes en educación media la división de estructuras eso ya está si y ahorita eso con vos hemos platicado y siempre me lo has manifestado y esta es una situación que se nos está dando al interior de las direcciones departamentales porque algunos directores departamentales no están agilizando esta situación y entran en contradicciones que dicen el de nómina el de escalafón no lo manejo yo depende del nivel central la división de estructuras nos vendría a resolver la carencia de docentes de algunas áreas ¿por qué? porque hay docente que tiene 20 horas clases en un centro educativo es de matemática y hay tres cursos que no tienen el profesor de matemática y con la división de estructura perfectamente se puede resolver esta situación el hecho es que los docentes que los alumnos no estén con carencia de un docente cuando tenemos un docente en el centro educativo que perfectamente lo puede asistir he de felicitar a este gobierno por la infraestructura yo quiero hacer aquí un llamado vaya a los colegios magisteriales llegan todo tipo de solicitudes y hay gente que en este momento al ver que hay una armonía entre dirigencia y secretaria de educación creen que uno es directivo de empleado de la secretaria de educación bueno si son empleados si somos empleados pero no dependemos exactamente entonces llegan a pedirle a uno que les ayude a construir un kinder pongo un ejemplo ¿cuánto nos va a ayudar a hacer el copen? no no lo que sea así en el presupuesto y lo construimos todos en poco tiempo no claro si nosotros ponemos al copen si nosotros les enseñáramos cuánta solicitud llega al copen es que fíjense que vamos a vamos a a celebrar que estamos graduando a 32 ciudadanos en el yo si puedo si hay colegio que está comprometido con la alfabetización en este país es el copen si el copen en su origen empezó oficializando 8 centros educativos después 12 después 14 después 27 e iniciaron nuestros compañeros una oposición al convenio de la Florida entonces hay una historia nosotros apostémosle a esta cobertura entrémosle a la alfabetización porque este es un bien enorme por ejemplo en la comunidad San Isidro de Concepción de Marilla hay un kinder que se está cayendo y el kinder no tiene servicios sanitarios la maestra tiene que salir con el niño a buscar en qué casa le prestan y nosotros estamos gestionando ahorita la construcción de ese kinder pero también lógicamente son ¿cuántos centros educativos son a nivel nacional? más de 17 mil planteles escolares 23 mil centros educativos entonces es difícil terminarlos en cuatro años pero si se está avanzando así que nosotros si exigimos como federación porque en este momento la federación si está trabajando de forma unificada 6 mil nuevas plazas la división de estructura que se agilice cuanto antes y la ley de imprema nos va a permitir ampliar la cobertura y también empecemos Daniel con una reforma ya al menos en primer grado que empecemos cuanto antes bajémosle tanta carga al currículum y te felicito si este proyecto de educación física que nosotros vamos a hacer el planteamiento también es necesario la educación física y el arte los docentes de educación física todos deben de ser nombrados con 36 horas para que se dediquen del deporte estos van a tener 36 horas el profesor de artística debe de tener 36 horas entrar en un bloque los que éramos somos egresados transnormales practicábamos danza deporte en fin se formaba a otro tipo de docente si mira Raúl yo debo porque estamos teniendo estos logros tan positivos primero porque nos vamos improvisados o sea nosotros somos profesores todos los que estamos aquí profesores de salones de clase que la presidenta nos ha honrado con dirigir la secretaria de educación y además de eso es que tenemos un plan el plan 365 que tiene tres pilares fundamentales que nuestros jóvenes alcancen la plenitud y la felicidad nuestro primer pilar un sistema educativo que radique la pobreza la desigualdad y que construya democracia como tercer pilar un sistema educativo morazanista y liberador y hay seis elementos que son parte de este planteamiento que la presidenta Xiomara Castro está haciendo a la región sexica para evaluar el sistema y no solamente los aprendizajes nuestro primer elemento es la alimentación escolar y ahí tenemos muy buen camino ya avanzado y hemos alcanzado grandes logros nuestro segundo elemento es el libro de texto y material didáctico también vamos por buen camino con nuestra editorial estamos trabajando en el tema presupuestario para poder masificar los libros el tercer elemento es mobiliario y tecnología debo decir yo que a través de los diferentes proyectos y estrategias que tiene la secretaría de educación Ondutel Dijer y algunos proyectos de financiamiento este año nuestra meta es conectar más de dos mil escuelas al internet poner equipos tecnológicos estamos ahora mismo sobre el operativo más grande de pupitres que ha tenido el país por supuesto que hace falta hacer mucho más nuestro cuarto elemento del plan de refundación 365 es el tema de infraestructura escolar también vamos avanzando a pasos agigantados nuestro quinto elemento es la formación y la investigación de nuestros docentes a través de la editorial estamos impulsando ello pero además de eso de nuestras ocho escuelas normales en modalidad bilingüe esto va a permitir que nuestro país en menos o en una década tenga instalado el inglés como segunda lengua y el sexto elemento que para nosotros es fundamental los ambientes escolares es como atraemos a los empresarios privados a los pobladores a los campesinos a los trabajadores a los medios de comunicación Raúl para entender que cuando se ataca al gobierno en este tema educativo se ataca al ministro no es a nosotros que nos perjudican a los niños y a las niñas y yo quiero agradecer a todos los empresarios privados a las fundaciones a las organizaciones no gubernamentales que nos están ayudando a refundar el sistema educativo nacional y todo esto del plan 365 va orientado a cinco objetivos fundamentales Raúl número uno que nuestros niños sepan leer y escribir bien y a través de los lineamientos del año escolar nuestra estrategia de los 15 minutos de lectura para los primeros nueve grados el libro del mes en educación media los lunes cívicos y otros elementos los ejercicios de lectoescritura para tributar a nuestro segundo elemento nuestro segundo objetivo que es la capacidad de comprender y analizar lo que se lee y lo que se escribe nuestro tercer objetivo que es el desarrollo de lógica matemática que ahí estamos avanzando muchísimo en el tema de ajedrez las olimpiadas de física y de matemática que el año pasado fuimos sede de la región centroamérica y el caribe nuestro cuarto objetivo que son las habilidades digitales que ahí estamos avanzando muchísimo yo quiero agradecer a la fundación Seibal que nos ha venido colaborando que son los mejores del mundo para hacer esto a los alcaldes municipales como Ron en el municipio de Roatán a la fundación Zamora Terán y a todos aquellos que nos están colaborando al gerente de Ondutel al gerente de DIJER al compañero Marcio Sierra porque todo esto tributa a nuestro quinto gran objetivo Raúl que es que nuestros niños y jóvenes sean capaces de transformar nuestro entorno para bien ¿por qué es importante esto? porque poner en el sitial que se merece el sistema educativo y el derecho a la educación nos va a permitir que nuestra sociedad se desarrolle y hoy nosotros en la Secretaría de Educación de la mano de la Presidenta Xiomara Castro no hemos venido a improvisar tenemos un plan muy bien definido nuestro primer año de gobierno fue duro lo sabíamos nuestro segundo año fue un año en el que nos atacaron muchísimo pero ya puede ver usted Raúl como escasos tres meses del año electivo 2024 tenemos productos y triunfos muy significativos en el sistema educativo nacional que continuar esta tónica en el sistema educativo nacional sin duda que en una década estaremos hablando del milagro educativo en la educación voy a hacer una pausa pero antes lo bueno que me gusta este ministro responda que le contesta a todo el mundo a los que lo alaban y a los que lo atacan don Eduardo dice es cierto es cierto es respondón y varias veces con sus argumentos ha vencido a los que lo han querido cuestionar ahora todo el mundo se toma las calles si no es por educación o por salud ayer fue por medio ambiente la gente ya se dio cuenta que hasta la presidencia del país poder llegar por medio de la presión pública o ya se les olvidó que Libre fue durante 12 años el que se tomaba las calles por todo ahora a hacer el mejor gobierno para evitar las tomas de calles Libre inventó esta presión que hacen los hondureños ese ministro solo cuenta las historias bonitas pero son escuelas que han escogido para modelo de lo que se debe hacer y está bien pero hay que masificar estas escuelas modelo en todo el país las escuelas que están en pésimo estado son las mayorías en Honduras ¿es cierto ministro? no, no hoy estamos en un franco proceso de reconstrucción insisto por supuesto hay muchísimo que hacer y le voy a decir una cosa Raúl usted que tiene bastante experiencia en esto nosotros estamos yendo a reparar escuelas a comunidades donde nadie quería ir estamos yendo a tierra adentro y desde luego que estamos reconstruyendo escuelas en ciudades pero le hemos dado prioridad por instrucciones de la presidenta a las comunidades más alejadas a las comunidades más vulnerables y es ahí donde estamos llegando hemos reparado miles de escuelas a nivel nacional algunas y le debo decir con un grado de alegría y de tristeza el otro día fui a una escuela a gracias a Dios con el presidente Zelaya eso era una champa cuatro láminas era esa escuela y hoy esa escuela tiene aislamiento térmico ventiladores ventilación cruzada sanitarios dignos es más le voy a contar una cosa que también deja un sabor agridulce en una escuela los niños defecaban afuera de la tasa de los servicios ¿sabe por qué Raúl? porque nunca en su vida habían visto un sanitario y miraban aquel servicio blanco y no lo querían ensuciar esa es la realidad de nuestro país y esa es la realidad que el gobierno de la presidenta está transformando y eso a mi me tiene muy satisfecho y le voy a decir a esa comunidad que fuimos con el presidente Zelaya estoy dando un ejemplo de miles ahí no llegan micrófonos y ahí no llegan cámaras es más solo ustedes lo comunicaron exponda aquí porque hay preguntas acá por esto que estabas hablando de la cuestión de los de los colegios agrícolas los fondos que producen los centros educativos los pueden usar para volver a producir bueno una buena noticia hoy con los bachilleratos nuevos que hemos generado en la administración de la presidenta Xiomara todas nuestras escuelas agrícolas han conformado una cooperativa que es lo más bonito de eso que este dinero es de los niños y de las niñas pero sobre todo las escuelas agrícolas también van a tener condiciones para reinvertir esos fondos en sus propias instalaciones los procesos de beca etc aquí me está diciendo el ingeniero Ronald López del Instituto Técnico San Ignacio de Loyola un saludo a los compañeros que trabajan con fondos repase ingresamos los fondos por venta a nuestra producción y no nos dejan utilizarnos están en una cuenta bancaria a favor preguntarle a Esponda que podemos hacer eso todavía lo estamos lo estamos trabajando la red nacional de escuelas agrícolas va a permitir y está permitiendo que los productos de las escuelas agrícolas se puedan vender y que esos fondos entren a las arcas de las escuelas agrícolas pero yo debo señalar una cosa también muchos administradores de escuelas agrícolas hicieron piñata de las cosas que se producían ahí y nosotros estamos reordenando el proceso quiero plantear algo porque estamos al cierre estamos construyendo ciudadanía vamos a la pausa acabamos de acabamos de pasar Raúl el proceso de gobiernos escolares mire que cosa más linda hay una cuestión acá miren si nosotros queremos avanzar algunas cosas se van a hacer malas pero hay que dar la oportunidad por el modelo educativo que nosotros hemos tenido a mí uno de mis hijos me enseñó a temprana edad que hay que confiar en los hijos aunque se equivoque yo a mi hijo le había enseñado que no mintiera pues una vez yo partí partí de que él me estaba mintiendo entonces yo le preguntaba una cosa y él se ponía a llorar pero no me decía nada y después me dice que me estás orillando a que te mientas tal vez no lo dijo con esas palabras no te estoy diciendo la verdad entonces en esta situación de las administraciones creo que hay que darle la oportunidad que las escuelas agrícolas administren parte o todos los fondos que van a ver situaciones que alguien haga piñata posiblemente pero no todos la van a hacer y esto también puede dar la oportunidad para crear mecanismos de control pero cuando nos le apostamos a solo el control vamos a hacer como los gobiernos anteriores que tenían 22 reglamentos orientados únicamente para controlar y eso nos estancó estamos pagando consecuencias de una generación del escotismo que fue fatal para el pueblo hondureño pero mira yo ahí discrepo en algunas cosas y te lo digo con fundamento fui a una escuela agrícola ¿si? ya iba a salir la producción de plátano iba a salir más de un camión de plátano de escuela agrícola fíjate que todas la robaron espérate yo te doy una cuestión eso es parte de la idiosincrasia pero sí podemos permitirle no todo administrador va a ser ladrón yo no estoy diciendo eso pero lo que me dijeron es que se les habían metido por el cerco ¿cómo va a sacar un camión por el cerco? pero mira ahí está claro el ejemplo nosotros en la Secretaría de Educación le hemos dado un especial énfasis a las escuelas agrícolas y las vamos a apoyar para que manejen sus fondos propios pero de manera ordenada quería señalar este tema que es un ejercicio importantísimo de ciudadanía tuvimos la semana pasada las elecciones estudiantiles y en muchas escuelas Raúl tuvimos voto electrónico los niños con su aparato con su tablet o la computadora reconocimiento facial identificado cada niño con su número de identidad votando a través del aparato procesos democráticos donde los niños hicieron exactamente lo que los adultos hacemos en los procesos electorales miren la tinta para el dedo la huella los cuadernillos electorales y le debo decir Raúl que el voto electrónico en las escuelas públicas de Honduras ha sido un rotundo éxito ese ejercicio nos ha servido muchísimo y en las escuelas que no teníamos voto electrónico gracias a la capacidad de creatividad de los profesores y de las profesoras se hicieron identidades infantiles y yo quiero aprovechar aquí para agradecer y felicitar la visión que tiene el comisionado Rivera del registro nacional de las personas estamos trabajando un proyecto para entregar tarjetas de identidad infantil a nuestros niños y niñas en las escuelas y cuál es el sueño la aspiración que lo vamos a hacer antes de que cierre nuestro gobierno que los niños así como estamos viendo en esas imágenes tengan su tarjeta de identidad infantil que bonita foto que podamos cargar las calificaciones ahí y el registro de los temas de salud para eliminar una papelería que hoy en la Secretaría de Educación ya no queremos tener como las tarjetas de salud saber qué vacunas tienen los niños qué controles de salud tienen si tienen algún problema motor o tienen algún problema cognitivo que no permite avanzar al ritmo que quisiéramos el proceso de enseñanza aprendizaje y todo eso lo vamos a tener en electrónico eso lo estamos trabajando con el registro nacional de las personas con el comisionado Rivera así que como usted puede ver es cierto hay muchísimo todavía por andar pero el camino que está llevando este gobierno la presidenta Xiomara en materia educativa con la colaboración de diferentes secretarías y direcciones del gobierno vamos por muy buen camino lo peor que nos podría pasar es pensar que todo aquí está mal y que no hay nada que hacer y esto hemos demostrado en esta administración de esta secretaría de educación que buena gobernanza con los gremios sin represión es posible que se puede pagar a los maestros a tiempo que podemos tener las escuelas abiertas la verdad que no es lo mismo estar sentado ahí enfocarme no es lo mismo estar sentado ahí de ministro que andar en la calle protestando se acuerda cuando en el 2006 se había andado yendo relajo si, si me acuerdo pero fíjate a mi ese trabajo se acuerda que nos hacía huelgas pero yo le voy a decir lo que ha hecho para que estos compañeros suyos no le hagan huelga como usted le hacía huelga al gobierno de nosotros trabajar de la mano con quien hicimos el plan 365 con las organizaciones magisteriales con quien hicimos el programa nacional de la investigación me cuentan después de la pausa ya nos íbamos a revolver porque Esponda era uno de los que encabezaba esas protestas me acuerdo que hablábamos con el presidente de laia de eso uno de los mejores otorraningólogos de Honduras me dice Carlos Echeverría lo felicito yo fui deportista nadador y siempre critiqué esto es un hombre de muchas capacidades critiqué la falta de apoyo en los gobiernos y sobre todo en las escuelas para enseñarle a los niños a forjar carácter disciplina y metas a corto y largo plazo el doctor Carlos Echeverría eso para Daniel Esponda el deporte funciona para eso le da disciplina el entrenador tiene otra forma de enseñar el que no llega a tal hora pues o no juega o no participa yo entrenaba a las 5 de la mañana el entrenador Miguel Escalante en el Birichiche estaba a las 4 50 era volante Miguel Escalante estaba a las 4 50 de la madrugada en el centro del Birichiche así ve con el frío y nosotros teníamos que estar ahí antes de las 5 para empezar a entrenar a las 5 de la mañana la disciplina la disciplina trabaja en equipo me dice y los que van a dar las clases de fútbol me dice Unice que trabaja aquí que se acaba de casar en los colegios que requisito para aplicar eso es muy bueno Denis entrenaba Denis el marido y él desea volver a eso tal vez hay una oportunidad si es profesor de educación física no importa que todavía no tenga el certificado FIFA vamos a abrir los procesos de formación para certificarlos ¿cuál va a ser la estrategia? ¿cuál es la estrategia? por ejemplo nosotros en el Copen mira a ver tenemos al director técnico del Potro el 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 Coprun es el campeón de la liga majestad no hombre tenemos al director técnico del Potro tenemos a un compañero ya que es director del Victoria claro o sea tenemos compañeros y estamos entrándole a esa cuestión bueno pero todos somos secretaria de educación así es ah bueno el tema es que estos entrenadores deportivos van a trabajar de la mano con los profesores de aula que identifican talentos el caso del profe que está en Potros es un claro ejemplo saludos aquí al compañero hasta Juticalpa identificar esos talentos pero para para llevarlos a nivel federado Raúl y poderlos ir formar para nosotros eso es fundamental bueno le voy a explicar en mi tiempo se jugaba un torneo colegial lo vamos a tener en diciembre nosotros yo estaba primero de San Miguel de ahí en el Guillén me acuerdo después de una final colegial de la subdirección jugábamos Guillén San Francisco San Miguel Central Cultura técnico Luis Bográn era un campeonato y después se jugaba el campeonato nacional el campeón de cada región se jugaba un campeonato nacional eso es lo que vamos a hacer estas vacaciones no se hacía ya pero lo estamos trabajando este año en diciembre y en enero vamos a tener actividades deportivas yo recuerdo que el Virichicha se llenaba cuando jugábamos y eso motiva a los estudiantes es una forma sana responde aquí te hago una propuesta nosotros tenemos un evento deportivo que vamos a reunir a los profesores de educación física en la ceiba estás invitado con todo gusto estás invitado a un torneo de fútbol vamos a jugar la final ahí en el estadio Lildo Evo exactamente lo está organizando el compañero Rudy varios compañeros están trabajando ya en eso estás invitado van a estar reunidos los compañeros pero vamos también al campeonato de béisbol no vamos al campeonato de béisbol entonces está invitado acá abierta la invitación y lógicamente la colaboración oiga esta oiga esta Raúl buen día es tan descarado el ministro que vergüenza debería de hablar de darle a hablar así él destituyó la Secretaría Departamental de Educación de Islas de la Bahía y mandó a una amiga de él que tiene un salario como directora departamental de Francisco Morazán que dicho sea de paso no trabaja porque pasa más en Tegucigalpa que en su centro de trabajo Julio Velázquez en Islas de la Bahía es director departamental no es directora está mintiendo le tomo el reto al profesor de fútbol pero le quiero le quiero contar a Alexis que la Secretaría de Educación es la el primer campeón del torneo Xiomara Castro con nuestro con nuestros compañeros de la Secretaría de Educación oiga me quede el presidente de un equipo de la Liga Nacional y que tiene muchos años en esto del fútbol Raúl es al revés las ligas menores de la FENAFUD deben jugar en vacaciones los campeonatos durante el año escolar deben de ser los de las escuelas quítenles esas ligas menores a la FENAFUD importante es que en el fútbol femenino nunca va a crecer si no es en las escuelas increíble pero la mayoría de futbolistas que llegan a profesionales no tienen educación académica son pocos los que juegan y estudian y eso debe ser un delito de la FENAFUD los padres sueñan con ver a sus hijos ser profesionales del fútbol y los sacan de las escuelas la triste realidad es que solo llega un grupito de privilegiados y los demás se quedan sin educación ese es el éxito de Europa y los Estados Unidos los jugadores de todos los deportes salen de escuelas y de universidades me dice un hombre que por años ha aportado al fútbol nacional estoy de acuerdo con él pero creo que entendió mal nosotros en las escuelas vamos a hacer fútbol en el periodo de clases normales y vamos a tener nuestros torneos locales de fines de semana normal hemos dividido Raúl en el marco del plan 365 al país en 5 regiones educativas y en el periodo de vacaciones nuestra planificación contempla que cada una de las regiones educativas va a tener su propia selección masculina y femenina en diferentes categorías y es en el periodo de vacaciones donde se van a hacer los torneos tanto masculino y femenino en diferentes disciplinas un claro ejemplo que nosotros estamos avanzando en este tema es que estamos trabajando desde ya en un bacherato en ciencias deportivas para que los estudiantes que jueguen deportes de manera federada y que estén encaminados a convertirse en profesionales también puedan seguir avanzando en sus estudios mire una ahí tenemos a nuestro equipo de la Secretaría de Educación en pantalla que salimos campeones que derrotamos al IP 3 a 0 ¿cuánto le dio el árbitro? absolutamente nada eso es lo que le quiero contar muchos de esos jugadores es de aquella primera camada de lobos de la UPN ¿y usted jugó? por supuesto yo juego el fútbol federado que eran estudiantes de la universidad pedagógica que ascendimos a primera edición porque yo sé que usted es Motagua pero yo soy Lobos de la UPN y una norma que ha tenido el equipo que ojalá que la siga manteniendo es que para jugar en los lobos había que ser estudiante si usted no estaba estudiando en la universidad no podía ser jugador del equipo y es así que nosotros vamos a continuar en esa dinámica porque ¿qué es lo que ocurre también? ¿qué torneo era ese? el torneo de Xiomara Castro así como la final se jugó había gente ahí claro así como la final se jugó en el estadio nacional aspiramos nosotros que ese es un tema que también hemos trabajado con el ministro Moncada que el campeonato de nuestros estudiantes del periodo de vacaciones se juegue también en los estadios de la liga nacional porque lo que vamos a jugar es una pentagonal pero ¿cuál es el plan que estamos trabajando? yo entiendo que oiga dice don Eduardo pero deben prohibir que la FENAFU tenga campeonatos durante años escolares y que sea prohibido tener jugadores que no están matriculados en escuelas o que no tienen buenas notas para poder jugar bueno mire yo entiendo que hay un tema entre la federación y la liga yo lo que les he planteado a los dos sectores es que hay que sentarnos los tres y avanzar en conjunto porque de lo contrario no vamos a tener los mejores resultados ¿qué es lo que queremos hacer con este bachillerato y con esta estrategia que estamos trabajando? número uno no solamente pensar en tener jugadores sino preparadores físicos kinesiólogos masajistas preparadores físicos etcétera es decir poder generar toda una estructura mira un tema importantísimo Raúl usted que estaba metido en fútbol tener gerentes deportivos yo conozco a este muchacho Breve que hoy lleva la gerencia si no me equivoco de las selecciones tiene ese buen nivel administrativo porque estudió el hijo de Marlon es un extraordinario administrador deportivo nosotros lo vemos como el deporte como parte del proceso de formación de la personalidad de la gente o sea que el deporte esté metido en el proceso de educación formal o informal que el el vecino de la Kennedy tenga acceso a a practicar el deporte y aprender un deporte como parte de un proceso también de salud integral claro o sea ir más allá que la educación transforme más allá de un título está correcto está correcto esto pero si veámoslo como un eje transversal después de la pandemia y desde antes tenemos un problema de somos sedentarios claro o sea tenemos en este momento un gran problema de movilidad el tema de corporabilidad es un tema hay que ingresar darle el derecho al deporte al trabajador al estudiante porque el deporte exige una disciplina si la cancha la van a abrir a las 4 y de 4 a 5 cuesta un grupo eso también exige ser disciplinado pero también para el adulto o sea el espacio recreativo es necesario rescatarlo ahora pero Alexis solo un tema ahí estamos en esta misma estrategia de arte y deporte en los centros educativos que ya tenemos canchas con dimensiones oficiales y donde tenemos áreas vamos a construir canchas de dimensiones oficiales dependiendo las categorías ¿para qué Raúl? para que los fines de semana que normalmente está cerrada la escuela los niños puedan ir a un lugar seguro a hacer deporte te pido un favor acá yo trabajo aquí en el Niño Baquedano en la Villa Olímpica atrás del Niño Baquedano hay un campo de la universidad que se lo hemos pedido infinidad de veces que nos lo preste para practicar deporte lo prestaron como dos meses hoy lo tienen abandonado nosotros le hemos pedido préstenlo solo para practicar deporte vamos a platicar con el rector me parece bien ese es el tema Raúl aprovechar la infraestructura que ya tenemos ¿cómo es posible que las escuelas estén cerradas todos los fines de semana y que estén cerradas todo diciembre y todo enero? en nuestro plan es tenerlas abiertas para hacer arte y deporte voy a ir a San Pedro Sula Valeria García está en Escuela Cabañas de la capital industrial del país están reclamando maestros desde el inicio del año escolar ¿está lista Valeria compañeros? vamos a San Pedro Sula Valeria adelante buenos días licenciado efectivamente nos hemos trasladado al sector de Cabañas a un reconocido centro escolar la Lila Luz de Maradiaga donde desde el mes desde febrero del 2024 están exigiendo maestros a mi lado se encuentra el subdirector licenciado estamos en vivo para la entrevista sin duda alguna ha sido una exigencia que ya lleva muchos meses buenos días efectivamente nosotros desde febrero gracias a Dios en la Lila Luz de Maradiaga producto del prestigio institucional y la oferta académica que generamos a la población hemos tenido un incremento de matrícula considerable particularmente en el tercer ciclo y eso nos lleva a la demanda mayor de docentes la semana pasada tuvimos una situación poco favorable los padres de familia cansados de esperar se tomaron las instalaciones de nuestra institución vinieron las autoridades a nivel departamental se celebró una reunión con padres de familia una reunión conciliadora se comprometieron a enviar los docentes pero hasta el momento y dando fe de la situación en la institución no ha habido una solución positiva quiera Dios que los padres de familia no se nos vuelvan a pronunciar y nos vayan a crear este ambiente quizá de ingobernabilidad que no es una mística de trabajo en nuestro centro educativo ¿cómo han logrado solucionar esa problemática? pues definitivamente nos estamos convirtiendo en todólogos yo actualmente si usted lo pudo constatar estoy atendiendo una sección de tercer grado sección 1 que la docente fue incapacitada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social estoy desarrollando mis labores administrativas entonces estamos tratando de no descuidar la calidad y sobre todo de atender al alumno para beneficiar ese aspecto ese componente de cobertura y atención a cada uno de los alumnos producto de eso nosotros gustosamente amantes de nuestra ocupación tratamos de cubrir esos espacios de la mejor manera posible pero de repente la insatisfacción de los padres de familia por no tener ese docente asignado es lo que nos preocupa una preocupación latente en la institución bueno y estamos hablando de una institución icono aquí en San Pedro Sula definitivamente Lila Luz de Maradiaga históricamente tiene su historia ha tenido sus transformaciones usted puede constatar tenemos un edificio totalmente nuevo con condiciones para funcionamiento óptimas para rendir y ofertar esa educación de calidad con coberturas innovadoras con bibliotecas con salas audiovisuales con laboratorios de cómputo laboratorios de electricidad electrónica que es con el convenio de TRC que esperamos lo echen a andar estarán funcionando para dar la atención de un ciclo básico técnico en nuestra institución bien muchísimas gracias el licenciado el subdirector de esta institución Lila Luz de Maradiaga un centro referente del sector de cabañas aquí en San Pedro Zulia donde el mes de febrero están exigiendo maestros en este centro igual tanto los directores como los docentes han tenido que realizar diferentes y tener que organizarse ¿tiene preguntas licenciados en los estudios? si el ministro quiere preguntar mire es malo usted Raúl porque esa escuela lleva el nombre de la abuela de mi esposa mire en primer lugar que me diga si o no el subdirector yo sé la respuesta ¿tiene autorizado el tercer ciclo? o sea ¿tiene su dictamen de funcionamiento del tercer ciclo en esa escuela? pregúntele al director ese es el tema que yo le estaba diciendo anteriormente nosotros presentamos un 20 el 2022 en la situación de la la solicitud de conversión de centro educativo ese mismo 2022 nos dieron a nosotros un acuerdo de la Secretaría de Educación donde se conviertan los centros básicos automáticamente a la educación básica porque para ninguno es desconocido que la educación básica en nuestro país incluye primero, segundo y tercer ciclo de educación básica de primero a noveno grado particularmente entonces esa situación y la demanda estudiantil que nosotros tenemos es lo que nos promueve precisamente a crear el tercer ciclo facultados en ley porque nosotros presentamos ese requerimiento bueno usted no tiene el centro educativo no tiene autorización para funcionar como tercer ciclo no es cierto que es automático hay que cumplir una serie de requisitos y eso es lo que le decía anteriormente ¿sabe a cuánto queda el JTR de esa escuela? queda 8 minutos en el JTR tenemos profesores especialistas para cada clase para cada asignatura y cómo va a creer usted que vamos a abrir a 8 minutos del JTR un centro básico donde 4 profesores van a atender 12 materias y que además le va a quitar matrícula al JTR esos son los errores administrativos que no ven de ocurrir y yo quiero hacer una reflexión yo le agradezco a usted Raúl si hubiesen más periodistas como usted en este país las noticias si realmente se balancearían y se podría la población hacer una idea de lo que está ocurriendo que crezca la matrícula en la escuela me agrada pero no que matriculen niños de séptimo que deberían de estar en el JTR con profesores especialistas en cada nivel así que esa es una irresponsabilidad administrativa deben de poner en desgaste ese tercer ciclo y mandar a los niños al JTR allá donde tenemos a los profesores especialistas imagínese que este es el subdirector con el respeto que él se merece y el cariño porque sé que está haciendo un esfuerzo dice Gabriel un tercer ciclo básico técnico cuando a ocho minutos está el JTR uno de los colegios técnicos más emblemáticos del país lo que tenemos que hacer es fortalecer el JTR y mejorar las condiciones de esta escuela que es una escuela muy bonita por cierto y si aumenta la matrícula pues ahí sí hay que discutir y el otro tema que yo tengo en los datos porque yo conozco las escuelas del país tiene una mala distribución en tercer ciclo entonces mire señor subdirector pon el desgaste de tercer ciclo y mande a los niños al colegio que ahí es donde deben de estar ahí en el JTR cerquita a mí me sorprende particularmente que un profesional de la educación tenga este nivel de intervención cuando no sé qué pretende con Lila Luz de Maradeaga porque a menos de distancia del Reyes a la Lila Luz tiene la presentación Centeno que históricamente ha estado ofertando el tercer ciclo históricamente tiene la Luis Landa que también está en las 12 calles y el Reyes está en las 10 calles el primero de febrero ofertando esa calidad de educación porque no es invento de la Lila Luz de Maradeaga me sorprende que una autoridad departamental pueda pensar pueda tener esa mística de trabajo cuando el tercer ciclo es ley no es invento de Lila Luz de Maradeaga distribución mala distribución del tercer ciclo me sorprende también que no haya venido él a constatar o lo invito a que se cerciore en el sistema de administración de centro educativo y pueda ver que tenemos un séptimo grado con 44 alumnos un séptimo dos con 44 alumnos un octavo grado con 46 un octavo uno con 44 un noveno con 33 noveno dos con 33 noveno noveno tres con 34 me sorprende las cifras que maneja y que me diga como tengo que distribuir equitativamente porque no consigo yo que tenga que fusionar dos secciones de séptimo que tenga 88 alumnos y lo meten una sola o que me explique él cual es la situación que él dice mala distribución ahora yo lo invito a que él revise la conversión de centro educativo porque el sistema educativo nacional dice educación básica de primero a noveno grado entonces que me explique como funciona porque graduaciones de sexto grado no existen que el padre de familia con todo respeto con todo respeto porque yo no sé con quien estoy con el ministro discrepando esta situación pero con su jefe quien decide donde matricula sus hijos o dígame usted si no porque el padre de familia elige el centro educativo que mejor le conviene a conveniencia y a pues de repente distribución demográfica o sea yo no puedo decir al padre de familia yo no le matriculo a su hijo cuando la Secretaría de Educación y el señor ministro me está diciendo que demos cobertura al centro educativo entonces yo me remito a las pruebas yo tengo un documento un expediente haberlo ingresado en mayo de 2022 las autoridades dijeron no está haciendo nada y prueba de ello señor ministro con todo respeto le puedo mostrar le puedo mostrar que hasta mayo 2022 nosotros éramos 0501 401 B10 automáticamente ese 22 de mayo constátenlo por favor en el sistema de administración de la calidad educativa ese mismo día se nos convierte a 0501 401 B09 administrativamente yo solo estoy haciendo lo que el estado me confiere de repente administrar un centro educativo y brindar la cobertura a la población que demanda mi servicio porque para eso me paga el estado uno dos apuntándole al plan 365 yo tengo que ver cómo mantengo la sostenibilidad en centro educativo me sorprende que de repente nos vayamos con términos o interpretaciones individuales repito repito nosotros administrativamente y en el marco de la legalidad presentamos nuestra solicitud con todos los criterios que se establece la dirección departamental en el departamento de asesoría legal y nos dijeron ustedes no andan haciendo nada están convertidos automáticamente desde el 2014 explíqueme entonces usted las autoridades a nivel departamental cuál es la interpretación que hacen de la ley pero nosotros no estamos violentando el derecho de nada sino brindando la cobertura al padre de familia que decide estudiar en Lila Luz de Maradiaga que su hijo estudie en Lila Luz de Maradiaga yo no creo que eso sea un delito hacer el bien no nos puede no nos puede señalar no mire eso no es un delito eso es un error administrativo le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo que esas dos escuelas que usted me menciona tengan tercer ciclo no significa que sea lo mejor le doy un ejemplo aquí en Francisco Morazán para que la para que la gente se ubique la escuela argentina aquí en Francisco Morazán en Comayabuela tiene tercer ciclo pero queda en media cuadra del Abelardo Fortín entonces ¿qué es lo que ocurre? y esto es lo que la población tiene que comprender porque en el pasado se hicieron las cosas mal nosotros no tenemos que seguirlas haciendo mal usted ahí en su zona tiene en la zona donde están estos niños hay varios centros educativos de segunda enseñanza es decir colegios donde para cada asignatura hay un profesor especialista ¿cierto? eso significa que los niños tienen que ir a ese colegio porque los centros básicos se hicieron para áreas remotas donde no hay colegios cuando nosotros hacemos un centro básico y un profesor da clases que no le pertenecen a su competencia a su formación universitaria eso va en detrimento de la calidad de la educación de estos niños y así como ustedes no tienen acuerdo de funcionamiento pueden tener solicitud esos centros básicos que están cerca del JTR que están cerca del Copántul que están cerca del primero de mayo del INTAE deben de mandar a estos niños a séptimo al colegio no se deben de quedar en la escuela con cuatro profesores para todas las asignaturas deben de ir a un colegio donde las doce asignaturas se las den profesores especialistas ese es el grave error administrativo que se cometió en la Secretaría de Educación entonces ¿cómo vamos a aspirar a tener calidad si a mí me mandan al área de comunicaciones que soy de sociales me va a tocar dar inglés me va a tocar dar español que no es de mi área y yo entiendo mire y a mí me gusta ver directores o subdirectores empoderados como este señor subdirector o director de esta escuela porque está defendiendo su centro educativo pero no le está haciendo el mejor beneficio a nuestros educandos que deberían de tener especialistas por materia esa es una lucha histórica del Coprum del colegio de pedagogos y del Copen que los centros básicos se aperturaran de manera especialidad exactamente nosotros nosotros no estamos en contra de ahora solo quiero cerrar con esto Alex entonces ¿qué ocurre? y esta si es una dinámica social que está ocurriendo Raúl mira hay un cambio brusco de la escuela al colegio entonces mucho papá prefiere porque ya conoce a los profesores que los niños continúen en ese centro básico en séptimo octavo y noveno aunque no sean profesores especialistas es el que le dé clases pero usted va a ver esos tres centros básicos que acaba de mencionar este profesor están saturados de alumnos vaya a ver las secciones del JTR de 10 de 15 de 20 sobran profesores y estos profesores que sobran no deberían de tener una mayor matrícula ¿qué es lo que ocurre? la matrícula de los colegios de educación media que tienen especialistas por clase está siendo drenada por los centros básicos donde la calidad de la educación en séptimo octavo y noveno no es la mejor porque no hay profesores especialistas eso ustedes padres y madres de familia lo deben de comprender si usted tiene un colegio cerca no mande a su hijo a un centro básico mándelo a un colegio donde va a tener especialistas en cada nivel y es ahí donde se nota la enorme diferencia de un estudiante que va a hacer el examen educación superior es decir a la universidad el examen de admisión cuando ha estudiado nueve grados en un centro básico a cuando ha hecho seis grados en la escuela y seis grados en el colegio quienes tienen mejor puntaje los muchachos que fueron seis grados al colegio quienes tienen menor puntaje los muchachos que estuvieron en centro básico y solo hicieron tres o dos años en un colegio esa es una realidad que no la podemos obviar entonces yo le pido encarecidamente a las madres a los padres de familia cuando lleguen sus hijos a séptimo si tienen un colegio cerca no lo manden al centro básico compañeros directores de centros básicos no anden de escuela no anden pidiendo apertura de tercer ciclo en escuelas que están próximos a los colegios no boicoteemos la educación media y la especialización en países como Alemania o como Japón en tercer grado ya tenemos especialistas para cada materia a eso tenemos que apostar y nosotros a eso le tenemos que apostar no a tener profesores todólogos en séptimo octavo y noveno estas cosas a veces a los padres de familia no le gustan y algunos compañeros maestros como el caso de este director que lo felicito porque está defendiendo su escuela tampoco le gusta pero no es lo correcto lo correcto es que nuestros niños vayan con profesores especialistas a cada materia y eso profe usted lo sabe profesor adelante brevemente efectivamente señor ministro efectivamente yo voy a decir y lo voy a decir apegado al argot popular a lo que realmente tenemos si lo que la ley no es retroactiva la ley no es retroactiva los centros educativos no son inventos del año pasado de cuando surge la Lila Luz de Maradiaga entonces señor ministro yo lo invito más bien a que proponga acciones que mejoren la calidad de los profesores que desarrollan el servicio que se oferta a los educativos nosotros en la Lila Luz de Maradiaga cuál es nuestra intención obtener unos profesores especialistas en el área científica precisamente para apuntarle a la calidad porque nosotros no estamos pasando el agua como dicen popularmente nosotros estamos pujando por una educación transformadora y repito repito el padre de familia es el que decide dónde matricula a sus hijos y cuál es lo que mejor le conviene no podemos soslayar la verdad diciendo que los centros de educación media son la octava maravilla hay falencia señor ministro entonces lo que tenemos que hacer como autoridades propositivas no reactivas es transformar lo que tenemos porque los centros educativos ya son ley o sea yo no puedo decir al padre de familia usted va para el rey porque va para el rey porque el padre de familia me va a buscar un colegio privado que está aquí a dos cuadras de la lila luz otro que está aquí al oeste está otro institución privada entonces el padre de familia que anda buscando primero la seguridad porque esa es la situación que nosotros queremos procurar y ayudarle al padre y al niño a apuntarle a ese nivel de cobertura y que no haya tanto alumno sin estudiar y deambulando en la calle porque no puede porque no tiene para el transporte del bus porque no tiene para la seguridad de desplazarse de una colonia a otra tener que atravesar entonces esas son las necesidades de nuestra realidad en nuestro país y no podemos desconocer eso bien, muchísimas gracias licenciado René Carvaya licenciado con esto yo retorno con usted a los estudios ¿sabe que me gusta esto Raúl? muchas gracias Valeria ¿sabe que me gusta esto? y usted es historiador es primera vez en el país que tenemos instaladas discusiones pedagógicas y temas de calidad de la educación mira aquí no hemos venido a discutir temas salariales aquí no hemos venido bueno el tema de los docentes que es un reto aquí hemos venido a discutir calidad de la educación esta discusión sana que he tenido con ese director en los foros de televisión en Honduras antes no se tenía y mire que importante lo que me acaba de decir la profesora Esla el centro básico de alguna u otra manera está promoviendo el empirismo cuando es en las ciudades estoy de acuerdo en el área rural remota no tenemos otra alternativa es lo mismo que la escuela unidocente no es lo mejor pero es la posibilidad de lo que podemos hacer yo le agradezco eso Raúl porque usted y Canal 11 está liderando hoy discusiones pedagógicas encaminadas a mejorar la calidad de la educación y eso a mí me tiene muy contento además de eso fíjese que bonito lo que dijo el director y esas son las cosas que a uno como funcionario lo motivan ese director está comprometido con el plan 365 que es el plan de refundación tiene cinco objetivos sencillos de manera declarativa que hay que profundizar mucho el trabajo pero este es el camino que necesita el sistema educativo hondureño para mejorar calidad y los datos son los datos es cierto él manifestó algunos elementos adyacentes el tema de seguridad por supuesto pero le doy datos cuando todavía teníamos las escuelas normales ¿quiénes eran los que salían mejor puntuados? en las pruebas de ingreso de la universidad nacional los de las universidades los de las escuelas normales y los de los colegios técnicos ¿recuerdan? los colegios técnicos yo tengo una cuestión responda perdón el técnico Luis Bográn estaba entre los mejores 10 centros educativos a nivel nacional porque al departamento de matemática se le permitían instalar su propio currículo en torno a matemáticas y el egresado del Bográn salía con cálculo 2 vino esa reforma y nos obligaron a bajar el nivel ¿por qué? por la especialización yo entiendo que el director está defendiendo su centro pero lo correcto sería tener profesores de matemática y de español de este primer grado especialistas eso es lo más correcto porque apostémosle a la cobertura pero también apostémosle a la calidad y doy un claro ejemplo en la Secretaría de Educación estamos trabajando en la construcción de centros educativos de excelencia porque eso no se hace así eso es un camino un proceso un proceso y yo le voy a dar un ejemplo las escuelas normales bilingües que ha impulsado la Presidenta Xiomara son centros educativos de excelencia hoy en nuestras ocho escuelas normales bilingües los estudiantes van a clases de siete de la mañana a tres de la tarde hacen deporte hacen arte están haciendo interpretación de los contextos sociales niños que llegaron hablando cero de inglés en menos de seis meses ya tienen un inglés aceptable los estudiantes que se van a graduar el próximo año ya tienen un buen nivel de inglés le doy otro ejemplo las escuelas agrícolas son escuelas de excelencia la que ahora está teniendo los mejores resultados en nuestra escuela agrícola en Comayagua esos hipotes descubrieron dos controladores biológicos en plagas en granos que se producen en el campo están haciendo investigación científica están vinculando dentro de la red ITC que también tenemos escuelas de excelencia el tema de educación financiera educación cooperativista conformación de cajas de auto ahorro y estos niños que están en estas escuelas que ha aumentado la cantidad de horas clases que tiene profesores especialistas que junto a la comunidad las corporaciones municipales yo le quiero hacer un llamado aquí nuevamente a los alcaldes yo soy municipalista Raúl sin el liderazgo el acompañamiento de las autoridades municipales estos procesos que ha emprendido nuestra secretaría y la presidenta Xiomara no se van a poder desarrollar en el tiempo y nosotros necesitamos que estos centros educativos de excelencia que las escuelas que estamos construyendo se mantengan en el tiempo y los llamados a transformar la realidad del municipio es el alcalde municipal y la manera de transformar la realidad del municipio es el sistema educativo y nosotros ya no lo decimos como un discurso triado lo estamos demostrando en algunos municipios donde estos nuevos bachilleratos sobre todo estos dos el agroempresarial y el agroalimentario nos está ayudando a construir una política de autonomía alimentaria toda una política de economía circular en la comunidad a mejorar la producción de nuestras parcelas a mejorar las capacidades de lectoescritura y como se puede ver en las imágenes ahí el trabajo colaborativo con diferentes secretarías con diferentes niveles del gobierno desde el nivel departamental y municipal que hoy en conjunto estamos trabajando y que estamos teniendo buenos resultados y el gran logro que debe ser al final de nuestro gobierno es que el próximo gobierno continúe las cosas que ya se empezaron a hacer bien y lógico nos vamos a equivocar Raúl ministro con las disculpas del caso no quiero como que perder la óptica de esta apertura de este panorama que tenemos aquí en este debate aperturado hoy si bien es cierto estamos buscando paridad en educación paridad en todos los sentidos cobertura equidad calidad de la educación y no crean que aquí en el teléfono solo he recibido felicitaciones por nuestra participación también he recibido señalamientos y yo quiero dejar sentadas posiciones aquí de la federación nosotros Alexis y Dolores Escobar en representación de Copénico el pedagogo y de federación no estamos aquí sentados con el ministro de compadre hablado estamos sentados así con posicionamientos fuertes que hemos tenido en la mesa de discusión y ahí está el señor ministro posicionamientos como procesos de selección personal disparidad que hay con autoridades educativas en las direcciones departamentales en los procesos de adjudicación de plazas claro que lo hemos señalado adjudicación de procedimientos administrativos equivocados lo estamos señalando y somos parte de ese proceso casualmente el día de anoche discusiones fuertes en ese sentido pero hemos avanzado y hemos avanzado y hemos llegado a algunas conclusiones hemos estado exigiendo pagos de complementarias de compañeros de años anteriores exigiendo pago de años que no se han cancelado a compañeros de los jubilados correcto deuda histórica de los jubilados estamos en esa línea lo hemos dado pero quiero decirle algo Raúl creo que todo esto que hemos abordado que concierne a los procesos que van hacia la mira de calidad educativa en el país nosotros debemos dejar sentado una posición si nosotros como organizaciones magisteriales representados en las seis organizaciones del estado a través de la Secretaría de Educación y de el beneplácito de Presidencia de la República con los sectores de sociedad civil podemos hacer ese entramado social de poder llegar a la comunicación efectiva cuando el ministro habla de las municipalidades como posicionamientos en los municipios y alcaldías nosotros también estamos empoderados con el padre de familia el padre de familia es el brazo fuerte en las comunidades los sistemas educativos en muchos sectores se posicionan por el aporte del padre de familia muchos centros escolares son subvencionados por los padres y eso para nosotros es nuestro brazo fuerte en los centros educativos después del posicionamiento que Secretaría de Educación tiene bien voy con Giovanni Villalobos Giovanni está en el Instituto Luis Bográn ¿ya hay clases en el Luis Bográn o todavía no Giovanni? ya hay clases licenciado pero están esperando se les cumpla la promesa de la dotación de docentes que están pidiendo profesor Ángel Arteaga director del Instituto Técnico Luis Bográn muy buenos días pues hasta este momento el conocimiento que tenemos de parte de la directiva de padres de familia fue que ayer tuvieron un conversatorio con el director de Escalafón donde les planteó resolver la problemática pero yo creo que espero verdad que así sea porque si usted ve la documentación que tengo yo en mano en este momento desde que estaba la licenciada Glenda Maribel Guevara Funes se le envió oficio del profesor del área de refrigeración y hasta la fecha lo mandaron ayer escúchese bien mandaron uno pero resulta que no es del área específica tenemos también el problema de automotriz el señor ministro verdad el profesor Daniel Esponda aquí está el documento desde el primero de marzo extendió una licencia con goce de sueldo para un docente de mecánica automotriz primero de marzo hasta la fecha el profesor se supone que va a empezar a venir aún no lo tenemos acá nosotros le tramitamos la acción como es correspondiente pero parece que tiene alguna problemática hay que resolver primero mientras tanto seguimos dos meses los alumnos sin docente entonces yo creo que es una problemática que debemos de resolver lo más pronto posible nosotros esperamos que el señor ministro ponga sus buenos oficios y que verdaderamente puedan hacer efectivo esa promesa que le hicieron a los padres de familia y estudiantes el día de ayer gracias profesor Ángel Arteaga con usted licenciado y sus distinguidos invitados buenos días buenos días gracias Giovanni Villalobos un minuto cada uno voy a empezar con el doctor el profesor Vallecido bueno el día de ayer si estuvimos en esta reunión y ya se consiguió el docente si bien es cierto que se tardó y ahí tiene razón el profesor Ángel Arteaga el de automotriz sí ahora bien las otras situaciones es que no hay docentes de esa especialidad yo para terminar porque el programa está terminando ya yo quiero pedirle aquí a Daniel Esponda que hagamos justicia con los exonerados que fueron nombrados con otra forma de pago con los docentes que no se han podido exonerar también quiero pedirle al ministro de la presidencia Rudo Pastor que exija cuanto antes que aceleremos la cuestión del imprema y lo mismo lo que es el crecimiento vegetativo y la deuda de los jubilados y sigamos trabajando en pro de la educación Raúl y muchas gracias por la invitación gracias al profesor Alexis Vallecido la profesora Dolores Escobar bueno para cerrar este espacio y agradecerles a ustedes de verdad por el posicionamiento nuestro decirle pues que seguimos a la espera de que los procesos administrativos en que se encuentra nuestra ley de reforma pues se han visto bueno de los condicionamientos de banca y seguro que es el que está ahí como entuertado y que exigimos pues que los docentes seamos dignamente retribuidos con nuestra ley que protege la seguridad social nuestra y pues no cerrar diciendo Raúl que todo cambio verdad todo sueño obedece a un cambio pero que todo cambio tiene una esperanza así que nosotros esperanzados que los procesos educativos lleven calidad de la educación a todos los sectores de nuestro país muchas gracias por su participación esta mañana profesora Elsa Edi Hernández Pineda directora de modalidades educativas del ministerio de educación gracias muchas gracias por la invitación y estamos avanzando en el sistema educativo verdad en el sector de educación y desde modalidades educativas comprometidos como docentes en avanzar en los proyectos y programas para fortalecer el plan 365 gracias señor ministro agradecerle a usted Raúl a canal 11 por estos espacios de debate sano de construcción en miras a la calidad de la educación del país para nosotros eso es supremamente valioso que este país teniendo buena gobernanza teniendo estabilidad en el sistema si podemos aspirar a discutir temas de calidad pero sobre todo profundizar el plan 365 que es nuestro plan de refundación para tener un sistema educativo de calidad en segundo agradecer a los compañeros de las organizaciones magisteriales que con ese los planteamientos críticos y la construcción que estamos encontrando en conjunto está permitiendo que el sistema educativo avance invitarlo a ustedes personalmente Raúl a esta casa de televisión a que nos acompañen el próximo viernes a nuestra agroferia de 9 de la mañana a 3 de la tarde todos los niños y las niñas que están en los bachilleratos agrícolas que tiene este país traen una muestra de sus productos a vender al pueblo hondureño a demostrar la refundación del sistema educativo él llamaba a nuestro compañero maestro a la madre a los padres de familia sigamos poniendo como prioridad el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas la presidenta Xiomara está haciendo su parte un saludo al compañero Edgardo Cazaña que es un actor fundamental en este proceso de refundación del sistema educativo nacional muchísimas gracias bien gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares así está la educación del país le deseo todo lo mejor al ministro y a su equipo porque con un país educado con mejores muchachos con preparación vamos a avanzar no nos cambie un momento mis compañeras y compañeros tienen un interesantísimo programa en hoy es tu día que estén bien no nos cambie